¡Hola RamiPlayers! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es RamiRamiPlays y ahí estamos en otro vídeo de Down Off Zombie Survival. Espero que esté hoy conectado el micrófono. Sí, vale. Porque ya sería la hostia que no estuviera. Vale, aquí estamos. Bueno, pues nada. Como ya sabrán, estamos en un nuevo evento que es la Dark Zone, que ya lo habré mostrado en el último vídeo que está en YouTube, que por cierto, estamos de sorteo. El sorteo finalizará mañana, así que no olviden pasarse por mi canal de YouTube, ¿vale? Porque tienen que participar, ¿vale? Tienen que ganarse todo lo que estamos sorteando. ¡Muy buenas, Monkey D. Clau! Gracias por pasarte. Y lo dicho. Así que nada. Vamos a mirar a ver, porque al final nunca miré lo que había conseguido. ¿Se acuerdan que jugué a la Lotería de Exploración? La voz del exterminador, camisa del exterminador, pantalón del exterminador, estimulante, las paletas. Voy a cogerlas, por cierto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, todo esto ya lo tenía. Vale. Bueno, pues buenas armaduras. Sí, la verdad que está súper bien. Me ha encantado. ¿Y las armas? Porque ni te cuento. O sea, lo que más me ha fascinado son las armas. Me encantan. Lo único que no me ha gustado es haber perdido el detector de trampa. Vale. No me ha gustado nada, pero bueno, no pasa nada. Eso me pasa por ir a la zona con todo. Eso me pasa por ir con todo, pero no. Sí, sí, sí. Un arsenal. Lo que todavía voy un poco verde, ¿vale? Porque, a ver, era chungo. Todo hay que decirlo, era súper chunga la zona. Hola, Espartano. Hola, Andy. Gracias por pasarte. Eh... ¿Qué? No voy a llevarme la armadura nueva porque no quiero perderla, en serio. Pues no lo sé. Es buena pregunta, Monkey. Lo que sí tengo claro, ¿vale? Es que estas armas no se pueden reparar. Vale. Eso es seguro. Ya vienen los típicos pesados. Seguirimos. Damos una. Que nos ayude. Ah, mira, tenemos uno puesto ya. No, pero no te gastes las balas en este Anor. En serio, o sea, qué coraje me da esto, tío. Vale, nos vamos. Nos vamos a ver qué nos encontramos, ¿vale? Porque ya saben que en el anterior vídeo fui muy tocha, ¿vale? Y perdí. Vamos a ver. También te digo una cosa. Me faltaba. Como la luciérnaga está lila, que no recuerdo bien su nombre. Y me mató. Me mató. Y sufrí bastante. Sí, está súper guapa. Muy currada, la verdad. Muy conseguido. Toto. Y además de color lila. O sea, perdona. Es que es mi color. Me encanta. Y vamos. Vale. Hoy vengo en plan light. Por favor, no me maten. Sí, sí. La verdad que sí. Pega mucho. Vale. Bueno, pues. Ay, espera, 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 espera. Aquí vean cosas. Ay. No me digas gran anti sombra. No. Sí, tenemos un detector. Mira, vamos a coger uno. Vale. Porque nos viene súper bien. Lo demás a lo mejor también me haría falta, pero... ¿Cómo no sé? Pues... Vamos a dejarlo ahí. Eh... Sí. Venga. Guau. Empieza lo bueno. Vale. ¡Hola, Mavri! Sí. No. Espero no morir. Esperemos no morir. Buah. Es que estoy un poco acojonada porque esta arma yo creo que no va a ser mucho. Me la voy a guardar. Aunque la escopeta no es de mis favoritas, sinceramente. Pero... Es lo que hay. Uh. Uh. Vale. Voy a venirme para acá. A ver si no hay nadie detrás mía. Vale. Perfecto. Estos son fáciles, eh. Cuando salgan los clones, a ver qué hacemos. Estos son los típicos zombies que te dan nada más que harapos. Y ya salgo. Vale, 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 vale. Uy, por favor, no te me trabes, eh. No te me trabes. Ah, ahí viene un pesado. ¡No! Uh. ¿Hola? ¿Esta arma es una mierda? Sí. Puede que sí. Uh. Vuelvo, vuelvo. Voy a caerme de arma. Buah. Esto está fatal. Está muy mal, muy mal, eh. Que voy a recuperar vida. Vamos. Buah, menos mal. Maverick, no le he dado al botón de la puerta. Le he dado directamente a la puerta, ¿vale? Lo he hecho bien ahora. No como un almacén. Sí, es verdad, que él se llama Noelia. Aquí, es verdad. Eh, sí. Revisé la taquilla. Y gracias a eso, cogí... Que no lo... Por cierto, no lo usé. Tonta, vi. Eh... Lo de... El detector de trampas. Que lo perdí, ¿vale? En el anterior vídeo. Vale, es que no la he usado. Vale, mal por mí. Hay que usarla. Aunque solo sea una vez. ¡Hostia! No, no, no. ¿Qué dices? Vale, esta no es una muda, tío. ¿Qué voy a coger esta? ¿Que es una pistola? No, vamos a usarla. A ver qué tal. Vale, venga, vámonos. Vamos otra vez. Buah. Eh, hola. Hasta mañana estamos aquí. Y si me se está curando. ¿Qué dices? No, no, te estás curando, no. Sí, estás curando. ¡Se está curando! ¿Pero tú quién coño eres aquí? ¿Negma? ¿En serio? Joder, el tío, tía, lo que sea. Madre mía. Hola, Jay. No quiero pasarte. Madre mía. Sí, tenía que haber cogido bombas. A lo mejor. A lo mejor. No, 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 no. Oye, la he cagado ya. Pero si la escopeta es... Una mierda. Una mierda andante. No sé si puedo volver hacia atrás. Yo creo que no, ¿verdad? A coger la granada. No sé, no sé. ¡No! Vale. Pues nada. Me quedo aquí. Tiramos para adelante. Mmm... Vale. Me voy a curar al máximo. Y lo que voy a hacer es que voy a ponerme aquí. Que no debería. Vale. Primero voy a poner estos cuchillos. Por si acaso. Porque la escopeta es súper lenta. Bueno, vámonos. Y se habrá curado. Es muy cabrón, eh. Sí. O sea, ¿tú te curas, tío? ¿En serio? Nada, pues. A escopetazo. Uh, qué va. No, que me quita doscientos. Será cabrón. Qué va, qué va. O sea, me estaba reventando. Me está quitando hasta trescientos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué muerto? ¿Qué mierda es esta? Si yo le di. ¿Qué mierda es esta? Si yo le di. ¿Cómo que muerto? Yo flipo. Pero si le he dado la... Puñetera puerta. ¿Qué me estás contando? No, no, no. O sea, menos mal que ha quedado grabado. Porque luego quiero ver qué coño ha pasado. ¿Se ha cabrón? ¿Hola? ¿Pero ya no se respeta ni darle a la puerta? ¿Esto qué es? Yo... Me he quedado. ¿Qué coño? ¿Pero si no entré? Si yo no le di a nada. O sea, yo le di a salir para entrar a la casita esa que era para curarme. Yo no había entrado. No, si es que al final me van a obligar a ir con las armas tochas. Increíble. No, no. No voy a esperar. No te preocupes. Esta vez lo haré mejor porque ya sabemos que no podemos fiarnos de nada. Vale. Y aquí... Tenemos la granada de rompesombras. Hombre. ¿Puedo cogerme una para probar? Porque quiero probar alguna. A ver qué tal. Me voy a poner por aquí. Venga, voy a poner también un detector de estos. No creo que vaya a llegar muy lejos con el detector. Pero bueno. A ver. ¡Hostia! Estoy un poco pues llena de gente a lo mejor. Vale. A lo mejor eh. ¿Qué? O sea, ¿hola? ¿Esta arma no será la mejor arma del mundo mundial? ¿No? ¡Uh! 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 Dios, qué tensión. El Igor este de los coños, abuela. ¡Uh! ¡Uh! Madre mía. Madre mía. Vale. A ver qué tenemos. Es que ni siquiera me ha dejado coger las cosas eh. Ni siquiera. Vale. Encima no tienen nada. ¿Por qué pondrán esto tan juntito? No. Por aquí. Hay hormigón, pero no me interesa. Yo ahora no voy a coger hormigón. Quiero irme por aquí. A ver. Por aquí, por aquí. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! Me cago en tu abuela, tío. De verdad. ¡Que no quiero! Joder, ya empezamos. Ya empezamos mal. Mira. Hala. Tú. No me matas porque no me da la gana eh. Hala. A ver qué me das tú. Hala, pues. ¡Ah, no! Mira, me das una piedrita. Menos mal. Espérate. Joder, estoy guardando. No me gusta guardarla. Pero es que te vienen esta gente. Que me gustaría saber de dónde coño vienen esta gente. Vale. Que no sé qué es esto. Ah, que no me deja pasar porque hay que... ¿Qué dices? No serás tan mala persona, de verdad. No me habrás hecho venir hasta aquí para nada. Porque te mato. ¡Uy! Una bombita por ahí. No me jodas. No me jodas que me has hecho gastar esto para nada. Aquí no me deja, verdad, entrar. La zona escura se reiniciará. Sí, no, sí. A ver. Da igual. La tengo que reiniciar porque no me sirve esa zona. A ver, ya te digo. La otra vez. Uy. No me acordaba de este. La otra vez no me tocó usar el martillo. Vale, morí porque no llevé las armas que tenía que haber llevado, pero ya está. O sea, yo creo que esto es suerte. Vale. Y poco más. Espérate. Voy a aprovechar. Y voy a curar. En fin. Vamos a curarnos porque, mira, si... Si voy a ponerme aquí... ¡Uh! ¡Uh! ¿Pero tú quién eres aquí? ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? Ah, no, no. Que es la... Una torreta. Sí, no te vayas. No te vayas. Anormal. Anda. Joder, qué susto me ha dado, tío. Es un vengador. Pobre. Espérate, espérate. Ya sé por qué es. Creo que es una torreta. Si no me equivoco. Sí, es una torreta. Voy a tener que... Ah, ahí viene otro pesado. Eternos. La gracia es que esta gente... Existe de verdad. Si supiera que me estoy cagando en su madre. No le gustaría a lo mejor. Pero bueno. Es lo que hay, tío. A ver, por aquí está la torreta. Seguramente. Ve. Tengo que disparar igualmente. Me voy a dar. Pero que más da. Es lo que hay. Y punto. Venga, ya está. Hala, tío. Sí, no, sí. Ya aprendí. ¡Ay, un detector! Te quiero. ¡Hala! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Déjame! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡De verdad! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, entre la mierda que me había cogido el pie y lo otro, estoy cansada. ¿De verdad? ¡Cansada! Eh... ¿No es más difícil buscar bots en zona roja que ir a la zona? ¡Uy! Pues podemos intentarlo. Anda. Ya está. Ya está. Voy a ponerme 20. ¡Ay, no! A morir, te dices. No, irías a cortamientos a morir. ¿Por qué? Madre mía. No, pero... Es que no recuerdo. Ya... En serio. Tengo un cacao mental. Yo ya no sé a qué zona he ido, qué zona he muerto, qué zona he estado a punto, qué zona no me he pasado. Ya son tantas cosas que tendría que apuntármela. Sé a dónde he ido y dónde me lo he pasado. Eso sí. Pero bueno, esto como mirar los directos tengo también, eh. Pero el cortaviento... No sé. No sé yo. Vale. Entonces aquí hay bots. Vamos a coger maderita. Vamos a ir como si fuera un día normal y corriente. Toma ya. Esta arma es la hostia, eh. En serio, o sea, madre mía. Bueno. Te iba a responder. Pero a lo mejor la zona verde... Si me la llevo. Que ahí no corro peligro. Tú vas a hacer caso, ¿vale? Uy, pero si no me traje mochila. No me traje mochila. No me traje mochila. Vale, no voy a coger porque es que quiero coger cosas importantes. ¿En realidad? He venido a ver si hay algún bot. Uh. Este es el hombre que más odio del mundo. La garra. No. Joder, se me ha trabado. Pero si yo no voy a ir. Ah, se me ha preocupado. Olvídate. Deja de aprovecharla porque no voy a ir. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Tú has visto mi cara de yo enfrentarme a esa gente? ¿Tucha? Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, has quitado. Vale, quítate. Ay, esa es mi zona, ¿sí? Hola. Uy, espérate. Vale. No traje lo más importante. Un H. No tengo mochila de 15. Ah, la de exterminador. Tiene que responder y digo, ¿es que? Vale, no tengo hacha. La puedo fabricar, pero bueno. No sé si voy a coger. El agua déjala ahí. Esto, ¿tengo comida encima? Vale, sí. Tengo comida, así me curo. A ver, aquí es que no, no voy a coger nada. ¡Hala! Es que a lo mejor hoy puedo matar al tocho. Dios, te odio tanto, tío. Pero ¿cómo me puedes dar tú a mí? ¡Hala! Ya está, hombre. ¿Tienes harta ya? A ver, ahora reviso los cadáveres, ¿vale? Voy a matar a todo el mundo. ¡Mal coño! ¡Pero que dispare, eh! ¿A qué estabas esperando? ¿A tomarte un café o algo? Porque yo no lo entiendo. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? ¡Uy! ¡Un lobito! Bueno. ¡Ah! ¿Este reino de lo que está aquí? ¡No! Sí, claro, espérate. ¿Y qué más? Sí, claro, espérate. ¿Y qué más? Espérate. Vale, vamos a ir por aquí. Porque es verdad que me he ido a la otra punta. Con la madera. Vale, eso no me interesa. Cuando todavía quedará gente por aquí, seguramente sin matar. No puedo creer, es la primera vez en mi vida que mato a un rejonero. Vamos, estaría yo muy segura, ¿eh? De ello. A ver, ¿dónde está? ¿Tú quién eres? Ah, una garra. ¡Una garra! Pero es mal que soy de nivel. Ah, tú me dejas igual. Tú eres calquita. No me importa. ¿Tú tienes algo? A ver, ¿qué tienes tú? Nada. Nada que me interesa ahora mismo. Vale. Vamos a ver qué tiene este. A ver. Si no se preocupen, si yo logro acabar con todo este mapa, lo diga. A ver, te la sacaré, porque ya no tendré ningún peligro, pero espérense primero a que la termine. Primero, un poquito de fe en terminar la zona. Vale. Hostia. Vale. ¿Tú eres él? El guardabús que es este, que siempre me toca las narices, ¿verdad? El chetado de turno, que siempre me tiene que tocar las narices. Vale. ¿Podría coger algo de aquí? Pues no lo sé. Nunca había entrado aquí. Se lo juro. Si no iba a ser por esta arma, no hubiera entrado nunca aquí. Así que fíjense. Vale. Como que... Me queda igual. Uy. Sí. O sea que al final me vino bien. Venir con esta arma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que me das, que me das, que me das, que me das una puta mierda, me das, tío. Ay, bueno, digamos que sí, que me hace falta. Lo dejaremos ahí abierto. ¿Tú por dónde llegaste? ¿Por qué me has entrado tú? Pues no sé, voy a curarme. Ya me fío, nunca hay que fiarse. A ver. Vale. Arriba y otro. Otro, bueno, arriba y otro, espérate. Arriba y por toda zona. Al rejonero, vale. Vale. Es que tengo que mirar esta, a ver si tiene algo, no tiene nada. Vale, por aquí tengo que ir despacito. Vale, yo me acuerdo que, no sé si era en esta zona. Sí, 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 no te preocupes. Si es que da igual que lo registra ahora, porque... Tengo que hacerme esta parte antes que nada. Vale, por aquí ya estuvimos. Ahora vamos a subir por esta... Por esta zona. Vamos a ver aquí, pegaditos al borde. Poco a poco vamos a eliminar a la gente. A ver. Uy. ¿Por aquí qué hay? Aquí no hay nada, vale. Coño. Ah, una alce. Joder, viene de garras, tío. Qué pesadilla. Vale, tú eres... Ah, un cazador, tío. Fíjense. Lo que me costaba antes el cazador y ahora... Nada. El rastreador este. Tú. Funerario. ¿Quién más? Por favor, siguiente. Mirarse no, coño. Ah, y el quemado. ¿En serio? Pero no te me buguees ahora tampoco. O sea, es fácil, pero tampoco es para que te me bugue. Ah, que me regreso la velocidad de movimiento, qué bien. Vale, ¿qué me queda? Tú, que es el lobo este. Y vamos a ver, vamos a hacer un rastreadito así rápido. Vale, me queda aquí otro. Otro cazador. Por aquí me tiene que quedar alguien, ¿no? Sí. El cazador este. Y el bruto. Que tantos disgustos me ha dado. Espérate. Buah, no creo que me vaya a dar con estos dos. Entonces no le va a atacar, ¿no? Si no me va a dar con dos, no voy a atacarlo. Está claro. Bueno, me dié solamente. Me voy a curar. Y vamos a ir rastreados los cadáveres. Vale, agua. A ver este. De nada. Uy. Vamos a ver, este era el jefe, supone. Anda, mira. Toma ya. Vale, ya no hay nadie, supone, ¿vale? Solamente queda la luciérnaga, pero no tengo arma. Vale. Sí, será muy doloroso. Vamos a cogernos la mochila de exterminador. ¡Qué chula, tío! ¡Qué chulada! De verdad. Es increíble. ¡Uh! Quita, quita, quita. A ver qué tengo por aquí. Nada. Rastreamos lo importante, ¿vale? Porque tampoco ya... O sea, me cansa venir a lo mejor no encontrarme... La mochila esta, ¿vale? Puede que me quite vida, no lo sé. Bueno, tienes razón, Juanjo, a lo mejor. Vale, me voy a poner esto. Voy a coger dos de agua. Me lo voy a beber sobre la marcha porque yo me veo que estoy un poquito necesitada de agua. Vale. Y también me voy a comer un pollo. Y así me curo. Ya que estoy. Vale. Esto, nada. A ver si me deja coger esto. No seas así, ¿eh? Por favor. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie más en el mapa. A ver, me vino aquel. De repente, no lo sé. Vale, por aquí no había dejado nada. Bueno, madera. Que siempre viene bien. Chatarra. Que siempre viene bien. ¿Tengo ocho cuchillos? ¿En serio? ¡Hostia! Bueno, ahora se me lo cargo, ¿eh? Ahora sí, que tengo que completar. ¡Ay, espérate! Aquí hay alguien. Ah, una chuleta. ¡Hala! Vale. Vamos a ir investigando estos por aquí. Anda, mira. Pues me viene súper bien. Venga, vamos a cogerla. Vamos a hacerle caso a... A Juan. Vale, aquí nada. Miramos este. La puta garra, tío. Pero vamos a ver que ya he acabado. Ah, no se nos ha agarrado. Me ha presionado. Bueno, igualmente. ¿Tú qué coño pintas aquí? He acabado con toda tu familia. No se me va a dar, ¿eh? Con ocho. Yo no diría que no. Ah, sí, sí. Menos mal. Vale. A ver, ¿qué me das? Bueno, chatarro. Y esto. Me viene bien. Más chatarra. Tenemos casi todo ya. Por aquí, digo. Uy, por aquí. Joder. El rejonero de los... Nada, hay que... Joder, tío. Puto móvil. Tío, no me deja moverme. No me hagas esto, ¿eh? No me hagas esto, que yo ya me quiero ir. Ya lo he cogido todo. Me falta coger de este... Pobre cadáver. Ay, no quiero coger la carne, pero vale. Como tú quieras. Vale. Uy, me falta esto. Mira todos los cofres. Te falta un cofre negro. Que no te... Joder. Un bot. Hostia, la arma la tengo en la mierda, ¿eh? Guau, chaval. Y con la vida encima me la había quitado. ¿Qué dice? Un cofre negro. A ver. ¿A qué se refieren con el cofre negro? Dicho eso cofre negro. Joder, ¿dónde está el puto cofre negro, tío? Mira. No sabía que había aquí chatarra. Me están vacilando, ¿verdad? Fuera coña. A ver, miro el minimapa. Sí, ya. Vale. Cadáveres. Planta. Cadáveres. Cadáver. Que no había abierto, por cierto. Voy a ver lo que si no me sale. Ay, mira. Toma ya. Vale. Cajita de verduras. Barril. Esto. Bueno, vamos a ir para acá. Coño. La puta caja, tío. Joder. Una hora. Espérate. Que si no, claro. Me empiezan a salir aquí 20 millones de enemigos. Y claro. No es total. Ahí viene otro. Me voy a curar. La chuleta de mí. No, no. Pero que. Menos mal que dispara solo. Llega a salir las D y estaría muerta. Y el cazador. No, si es que van a salir todos al final. Ya verán. Cojo esto. Cojo esto. Cojo esto. Y ya está. Listo. Bueno, vamos a morir al cadáver. No. No me metes al cadáver. Vámonos. O sea, que ahora... Bueno, mira. No ha estado mal. Esto nunca lo había conseguido. Hojas de encierra de arco. Así que por eso. Ha merecido la pena. Sí. Y nada, gente. Que muchas gracias por pasarse. Sí. Voy a tener que empezar a construir mi base. A ordenar los cofres. Que siempre lo digo. Esto es como en tu casa. ¿Sabes? Que no sé las cosas. Y siempre dices que algún día te vas a poner. Pues esto es igual. Y que nada. En serio. Que. A ver. Le agregan la zona clara a Rob. Donde no hay maldad. Que nada, gente. Que muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias por estar en el directo. Por estar aquí apoyando. Ya saben que si no se han pasado por el último vídeo de YouTube. De Da unos zombies. Esto es un sorteo. Vale. Pueden ser uno de los cinco goladores. Así que no olviden pasarse y participar. Esperemos, Juanjo. Que venga otro evento más amigable. En el que no fuera tan fácil. Vete por lo menos. Suena extra verde. Ojo, eh. Pues estaría muy bien, eh. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo. Y suscríbete.